Me gusta hacer mi feria, aquí estamos a la orden No le temo a las rejas, le doy hasta donde tope Me gusta hacer mi feria, aquí estamos a la orden No le temo a las rejas, le doy hasta donde tope Me gusta la adrenalina que siento en el estómago Cuando dan orden déjala por el teléfono El cuadro que yo tengo en este es el más délico Puro huerco, felón para la misión No es para mayes, ni quiero que los apantalle Pero desde huerco viví la mera calle Soy del 97 y no me la cuenta nadie Aquí se canta lo que vive, pues eso quiero que cante Guacha, así empezó el movimiento Pegándole a las tiendas cuando estaba huerco Luego el torso me ha tocado tirar tiempo Y represento el 16 al 100% Con mi gorrita Red Monkey, bien afanoso Bien grifote, con los ojos rojos Saludos para el Víctor que les pega de chopo Y al galo 737, goto rollo con los ojos Me gusta hacer mi feria, aquí estamos a la orden No le temo a las rejas, le doy hasta donde tope Me gusta hacer mi feria, aquí estamos a la orden No le temo a las rejas, le doy hasta donde tope Yo sé que es tenerlo todo Y también sé que es perderlo Si me caigo me levanto más recio Mi jefita, madre yo la aprecio Nunca dejalo abajo a su huerco Si entonces pa' la piña, no se coma la piña El guanelo siempre a la línea Amo a sus niñas, son su adoración Le prende velas horas a su santo de devoción A la flaca, en el cuerpo 15 rayas En su honor para mi niña blanca En los tiempos difíciles y de problemas me saca Yo soy humilde, soy raza con la raza Ey, y de parte del guanelo Le quiere mandar saludos Para el cerrero de Ranchito Calaos Él sabe que rollo Para el gordo de la México Yo mando, repado está de la troca Para el nieto, en el subordón Pegándole los tiros, ya se la saben Y para su familia, para su jefita Para sus dos chavalas Para Camila Ruiz y para Sofía Ruiz Y para su esposa, Cassandra, carnal Dice